ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la red Comarcal.com. No lo dudes, visita ComarcalCV.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita ComarcalCV.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una edición de nuestro informativo correspondiente a este viernes 19 de abril. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La Diputación de Valencia colabora con el Consejo para impulsar la transparencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes. En Clave Cultural, el Ayuntamiento de Uñol y la Biblioteca Cronista Fernando Galarza sigue con los actos de abril, un mes de libros. El domingo se celebra el segundo Festival Coral. El IVC y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana presentan la vigésimo primera campaña de conciertos de intercambios entre federaciones. Y en Clave Deportiva, el circuito Ricardo Tormo de Cheste celebra este fin de semana la primera cita de la Copa de España de Velocidad. Ampliamos ya esta información. El Consejo le aprobaba la colaboración entre Presidencia y las Diputaciones Provinciales de Alicante, Valencia y Castellón para el fomento de la participación ciudadana, transparencia y el buen gobierno en el ámbito local a través de la concesión de ayudas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes en las tres provincias. El acuerdo se presentó en Sociedad este jueves en un acto celebrado en el Palacio de la Generalitat con el jefe del Consejo, Carlos Mazón, como anfitrión. Y la participación de Vicent Monpó, presidente de la Diputación de Valencia y sus homólogos en las corporaciones provinciales de Alicante y Castellón, Toni Pérez y Marta Barrachina, respectivamente. Mediante los tres convenios se destina un millón de euros, de los que 280.000 euros son para la provincia de Alicante, 540.000 para Valencia y 180.000 para Castellón. Fruto de esta acción coordinada, la colaboración institucional nos permite fomentar la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno, que favorece la mejora de la gestión evitando duplicidades y aumentando el impacto de los proyectos de Tacoma en Monpó. La convocatoria de subvenciones en 2024 se dirige a los municipios más pequeños de la Comunidad Valenciana con el objetivo de que implanten proyectos y se doten de las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones de transparencia, publicidad activa y fomento de la participación. Para el reparto del crédito, dentro de cada tipo de acciones, se tendrá en cuenta el número de habitantes de las entidades locales solicitantes de la subvención y se garantizará que aquellas que tengan menos población dispongan de un porcentaje de reserva del total de los fondos. En el ámbito de participación ciudadana, las ayudas se orientan a las actuaciones destinadas a fomentar la participación mediante la incorporación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones municipales y en el diseño y la implementación de políticas públicas. En este sentido, las subvenciones se orientan al desarrollo de procesos participativos orientados a la implicación de la ciudadanía en los asuntos públicos municipales, las consultas ciudadanas, tanto presenciales como telemáticas, relacionadas con la participación en decisiones del municipio, los debates, jornadas, mesas redondas y otros aspectos relacionados con la participación en decisiones municipales, así como el impulso y desarrollo de presupuestos participativos. Asimismo, podrán acceder a la convocatoria las iniciativas en materia de formación y divulgación de la participación ciudadana, la creación o redefinición de espacios y órganos de participación que faciliten la implicación ciudadana en las políticas municipales, como por ejemplo los consejos ciudadanos, el defensor o defensora del vecino o vecina, comisiones de trabajo, redes ciudadanas, foros, comités cívicos o asambleas ciudadanas. Por lo que respecta a las acciones de transparencia y buen gobierno en el ámbito local, serán subvencionables las iniciativas que contribuyan a la mejora de los portales de transparencia locales mediante visores u otras herramientas que tengan como objetivo mejorar o garantizar su uso, accesibilidad, actualización y reutilización en la publicación de la información pública que exige la normativa de transparencia. A su vez, podrán optar a estas ayudas aquellas iniciativas que permitan la elaboración o mejora de los trámites y procedimientos telemáticos de acceso a la información pública para garantizar la correcta aplicación de la normativa que regula el acceso a la información en el ámbito de la entidad local y asegurar que la solicitud, el acceso y la puesta a disposición de la información pública a la ciudadanía se hace de forma clara, sencilla, accesible y comprensible. También el desarrollo de proyectos y herramientas para el cumplimiento de las obligaciones de la normativa de transparencia, la elaboración e implantación de instrumentos para la planificación, evaluación y despliegue y mejora continua de la transparencia de la entidad y de la política en esta materia, tales como planes estratégicos de transparencia o similares, la creación de espacios o mecanismos para la colaboración y el fomento de la innovación pública en el ámbito de las políticas de transparencia, datos abiertos y buen gobierno en la entidad, tales como laboratorios, comunidades de práctica o equivalentes. Asimismo, aquellos proyectos que impulsen y fomenten la reapertura y reutilización de datos en el ámbito local, el impulso de portales, catálogos e iniciativas de datos abiertos, promoción de la cultura de datos abiertos y fomento de reutilización de datos públicos de la entidad local en diferentes sectores de la población y de la ciudadanía en general, fomento y creación de mecanismos de colaboración y participación con las entidades y sectores de la población en el ámbito de la apertura y reutilización de datos. Podrán optar a estas ayudas las acciones encaminadas a posibilitar la publicación de la información pública, así como el impulso de mecanismos de evaluación y mejora continua de los niveles de transparencia en el portal de transparencia de las entidades locales, potenciar las rendiciones de cuentas, mejorar la integridad institucional y la ética pública a través de medidas antifraude, formativas y de implantación y divulgación de códigos éticos o la construcción de sistemas de integridad institucional en la entidad local. Otras propuestas que podrán acceder a las subvenciones son las actividades de sensibilización en la propia entidad local, además de la difusión y promoción de la cultura, de la transparencia y del gobierno abierto en la ciudadanía a través de distintas actividades. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet www.tocomarca.com www.tocomarca.com Abrimos apartado cultural. Recordamos que la Concejalía de Cultura de Buñol y la Biblioteca Cronista Fernando Galarza siguen con actos de abril. Un mes de libros hasta el próximo 26. Todos los actos están organizados conjuntamente con el circuit cultural Valencia, el área de cultura de la Diputación de Valencia y el SARC de esta institución provincial. Los actos comenzaron el pasado jueves en la Sala Raga con la presentación del libro El Scuentex Anticlericals de Eduardo Guillard Clarín, a cargo de Federico Verdet y Wilson Ferrus. El martes 16 fue el turno del taller de poesía El Umbral de Tori, introducción al haiku verdadero, a cargo de José Antonio Olmedo. El miércoles en la Sala Raga se presentó el libro El Noms de los Pobles Valencians, charla sobre el nombre de Buñol y de los pueblos de nuestra comarca, a cargo de Abel Soler. Y hoy viernes a las 7 de la tarde en la Sala Raga, concierto recital llamado Ganarás la luz, León Felipe, poeta de barrio, con música de Manuel Carrascosa, textos de León Felipe. Al violonchelo Alicia Gómez, a los violines María Galán y Trini Galán. Piano por Manuel Carrascosa y la voz Francis Ruiz. Y de este precioso evento cultural que, como decimos, tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en la Sala Raga, nos habla Francis Ruiz, responsable de la Biblioteca Pública Municipal de Buñol, y también que será la voz de este magnífico acto. Hola, buenos días, Francis. Hola, buenos días, Pilar. Bueno, pues bienvenido de nuevo, no paramos, este mes a tope. Y hoy nos espera un acto muy chulo, ¿no? Diferente, ¿no? Cuéntanos, danos algún detalle. Bueno, pues realmente es una propuesta musical, fundamentalmente, de las cuales Manuel Carrascosa, que es compositor, pues frecuentemente hace incursiones en, no musicar un texto poético, sino generar una música a raíz de textos poéticos. En concreto, hará dos años, en el marco de abril, un mes de libros, pero de hace dos años, en el Palacio de la Música se presentó un espectáculo que era sobre textos de Miguel Hernández. Entonces, la propuesta que los que conocen la obra musical de Manolo, pues saben que a menudo él compone a raíz de, por llamarlo así, de un pretexto muchas veces literario. De hecho, ahora cosa de cuatro semanas hubo en el Palacio de la Música también una propuesta musical que eran con textos de una autora bretona, medieval, y entonces combinaba música con canto. En concreto, la propuesta de esta tarde, pues partiendo de 15, 13, 14 poemas de León Felipe, que fue un poeta español que murió en 1968 en México, pues a partir de esos textos Manuel ha compuesto música y se combinaría el concierto con la presencia de la obra poética como recital. Esa es la propuesta. Qué bien. A la voz estás tú, vas a recitar estos magníficos poemas de León Felipe. ¿Lo habéis ensayado ya? Porque lógicamente tiene que haber una gran coordinación entre el cello, los violines, contigo, con el piano. Bueno, realmente, como la mayoría de cosas en el mundo, parece que estén por sí solas. Cuando uno llega delante de una paella, está guisada, se la come y chimpún. Pero hay todo un proceso, no solamente de elaborar la paella, sino de plantar las bajocas, y sembrar el arroz. Entonces, volviendo al espectáculo musical y no culinario de la paella, pues, obviamente, para este espectáculo concreto, Manolo lleva tiempo trabajando con la música, pero realmente está todo su bagaje musical, quiero decir, todo su aprendizaje, todas las obras que ha compuesto anteriormente. Entonces, la música en sí misma es toda una historia. El componer estas piezas, le ha llevado un tiempo, obviamente. Los textos de León Felipe, pues, estaban allí. A pesar de que León Felipe es un poeta que está en… La poesía está en la periferia de la literatura, realmente, como los lectores de poesía no son abundantes, ni forman tropeles. Pero, en concreto, León Felipe tiene una obra importante, pero periférica. En el sentido de que, bueno, mucha gente aficionada a la poesía ni siquiera conoce su obra. Posiblemente su nombre sí. Entonces, los textos son textos de su obra, los he entresacado yo, los hemos coordinado entre Manolo y yo. Qué bien. Y después, ese proceso es más lento, más rápido que componer la música, pues, simplemente es buscar los textos apropiados para un producto escénico y musical. Y después, obviamente, pues, las intérpretes y el intérprete han tenido que ensayar bastante. Claro. En cuanto con ello, hoy es el estreno. Esperemos que el espectáculo, después de montado, lo podamos pasar en otro lugar, como suele ocurrir con las obras de Manuel. Qué bien. Y, bueno, realmente es un lujo tratar de poder… Sí, la verdad que sí. Incluso es un lujo en el lugar. Porque, ya digo, recientemente, ahora un mes, Manuel estrenó una obra, el Palacio de la Música, un espacio teóricamente más apropiado que la Sala Raga. Pero, realmente, es un lujo en un espacio así porque incrementa la intimidad… Claro, no es pequeña. Y la intensidad de la propuesta que, realmente, es una propuesta, como no puede ser otra, vinculada a las artes, estética y emocional. Entonces, es una oportunidad, realmente. Qué bien. Bueno, todo tiene que encajar tan bien y tiene que ser tan perfecto que, por un lado, sí que te permite, ¿no?, el tema de que es una sala más pequeña, mucha más intimidad, mucha más cercanía con tu voz y, lógicamente, con los músicos. Pero también es un arma de doble filo para vosotros, ¿no? Casi creéis que no podéis equivocaros ni un milímetro, ¿no? Bueno, o sea, no sé. Bueno, los músicos están más al tanto de eso. Pero hasta yo creo que, enlazando esto, ya que me estoy poniendo espléndido, de parte mañana, con la propia obra de León Felipe, ¿no?, en la cual la imperfección formaba parte de su producto biográfico y de su producto literario. Es decir, que hasta si pasara algo estaría bien. Lo único que yo bromeaba con las intérpretes, porque es música de cuerda, ¿sabes? Entonces, el arco se menea, pero como el público va a estar tan cerca, el otro día que estaban ensayando, digo, pues lo único que hay que tener cuidado es que no pase como en las películas de Chaplin, ¿no?, que le quitemos el sombrero con el arco del violín, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es una estupidez que se me acaba de ocurrir, hablando de cosas más o menos serias, como puede ser la literatura y la música. No, claro, por la cercanía, ¿no?, con el público. Sí. Bueno, creo que es un lujo. Realmente lo de esta tarde va a ser un lujo para todos, ¿no?, no solamente para los intérpretes, sino para... Hombre, claro, para los que lo escuchamos, claro, para el público. Un lujo, algo muy selecto, realmente es algo muy selecto. Y no estoy haciendo propaganda porque no es necesario hacer propaganda de estas cosas, ¿no?, en el sentido de que... Además que sí. Van los que quieren, aparte de familiares, lógicamente, y que sois todo gente de Buñol, que eso también, bueno, pues hace que todavía más gente vaya a ver este magnífico evento. Muy bien. Muy bien, Francis. Bueno, pues continuaremos. La semana que viene continuamos con más. A partir también mañana. A partir de mañana, que es un día espectacular. Hemos hablado mucho de esa fiesta del libro. Y luego también todo lo que va a haber, el teatro de calle, el teatro infantil. Bueno, mañana hay un espectáculo. Mañana hay un espectáculo infantil muy... Sí, el teatro infantil. Muy recomendable, muy elaborado y muy recomendable. Imagino que tenemos... Ahora lo vamos a repetir las tres cerditas, sí. Un montón de niños, pero quien se lo pierda, como decían muy antiguamente, quien se lo pierda es un crimen. Quiero decir que... No, quiero decir que frente a una propuesta teatral tan elaborada como esa y tengamos a los críos con los telefonitos, es un crimen, no un disparate. Además que sí. A ver si puedo yo también. Me dejan el resto de los niños poder llevar a mi pequeñina, que tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Volvemos a encontrarnos el martes, Francis, aquí, en nuestros estudios. Gracias. Perfecto. Chao, buen giorno. Hasta luego. Mañana sábado, como decíamos, a las 11 de la mañana en la Plaza del Poblo, fiesta del libro con presencia y firmas de los autores Máximo Huerta, Juanjo Braulio, Isabel Arias y Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023. A las 11 y media, espectáculo de teatro de calle, lluvia de palabras de la compañía Visitants. Y a las 12, en la Sala del Mercado Teatro Infantil Familiar, con la obra Las Tres Cerditas, de Sharop Teatre. También, como decimos, se venderá buñuelos y la fiesta será hasta la tarde. El martes, como decíamos, 23 días del libro, de 11 a 1, aquí, programa especial del Día del Libro. Ya sabéis dónde estaremos con libros, sobre libros y hablando, como no, como decimos, de muchos libros. A las 7 de la tarde, en la Sala Raga, habrá mesa redonda llamada Libros, Lectura, Escritura y Vida, con la participación de Emi Zanón, Ana Perpiñán, Carlos Roser, María José Casero, Ana Luisa Ramírez y Silvia Sáez. Y el miércoles 24, a las 7, en la Sala Raga, charla sobre restauración de los protocolos notariales del Archivo de Buñol, el valor de conservar el patrimonio, a cargo de Gemma María Contreras, directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración. El jueves, a las 8 de la tarde, en el Palacio de la Música, a presentación del ciclo Vivir de Cine con la película El maestro que prometió el mar de la obra homónima de Francesc Escribano. Precisamente esa obra, al día siguiente, viernes 26, a las 6 de la tarde, en la Sala Raga, club de lectura de esa obra en concreto de Francesc Escribano. Con ello, terminaríamos este abril un mes de libros, no sin antes recordar también la torreta Libros Libres. Como decimos, fue el fin de semana pasado y este fin de semana, sábados y domingos. De 11 a 2, la torreta Recinto del Castillo de Buñol estará abierto, ya que el Ateneo de Buñol, tras su disolución, ofrece los libros de su biblioteca para quien quiera en propiedad retirar alguno de ellos. El pasado fin de semana y este fin de semana también, sábados y domingos, de 11 a 2. Este domingo se celebra el segundo festival coral Villa de Buñol, en el Teatro Monte Carlo, y será a las 6 de la tarde. Un acontecimiento cultural ya muy consolidado en el calendario de la localidad. Llevamos ya un par de semanitas o tres anunciándolo aquí en Radio Buñol Televisión. Este domingo, por fin llega el segundo festival coral a las 6 de la tarde, en el Teatro Monte Carlo. Participará la coral polifónica del Centro Estrutivo Musical La Armónica y el coro invitado será el cor de la Vila de Godella, el coro Orfeos de la Sociedad Musical La Artística y el coro invitado será el cor John Arginer de Tabernes Blanques y, por último, el coro del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de la localidad y, como coro invitado, el cor Llobe Ateneo de Manises. Y más asuntos musicales. La vicepresidenta primera y Consellería de Cultura y Deporte a través del Instituto Valencia de Cultura y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad presentan la vigésimo primera campaña de conciertos de intercambio entre federaciones. Esta iniciativa bate este año su récord histórico, programando 1.068 actuaciones conjuntas de agrupaciones musicales hasta el 13 de octubre de este año. De este modo, el número de recitales para la actual temporada se incrementa con respecto a la edición anterior, acercando un mayor número de formaciones musicales a más municipios y, por tanto, a mayor público. En 2023, la campaña reunió a más de 35.000 participantes y más de 200.000 espectadores, consolidándose como uno de los programas más importantes del calendario musical en la Comunidad Valenciana. El formato de la presente campaña será el mismo que ha hecho tan popular la iniciativa. Cada agrupación musical participante actuará en dos conciertos, uno como anfitriona y otro como visitante, junto a la formación con la que ha solicitado realizar el intercambio. El objetivo es la promoción musical y cultural de estas agrupaciones, el fomento del asociacionismo musical y la apuesta por la música en directo en la Comunidad Valenciana. Esta iniciativa del Instituto Valencia de Cultura y la Federación de Sociedades de Música de la Comunidad Valenciana cuenta con la participación de la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, FECOCOVA, la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, la Federación Valenciana de Olsainers y Tabaleters y la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Pua de la Comunidad Valenciana. Nos recuerdan que la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana es una entidad sin ánimo de lucro, integrada actualmente por 547 sociedades musicales que con sus respectivas escuelas de música reúnen a más de 47.000 músicos, 60.000 alumnos, más de 600 centros educativos, 5.000 profesores y más de 200.000 asociados. Con una de las masas de voluntarios más amplias de España y con más de la mitad de sociedades musicales existentes en nuestro país, las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana constituyen un movimiento artístico, social y educativo considerado único en el mundo. Por ello han sido reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial y Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en España. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Y en los deportes hablamos de motor. El Ricardo Tormo de Cheste celebra este fin de semana la primera cita de la temporada de la Copa de España de Velocidad, un campeonato organizado por la Real Federación Motociclista Española que reunirá cerca de 100 pilotos y que contará con un total de 11 carreras en 8 categorías diferentes. Esta es la segunda edición de esta competición que visitará durante este año, además de Cheste, el circuito de Jerez en tres ocasiones, el de Cartagena dos veces, el circuito de Alcarrás y terminará en Navarra en el mes de noviembre. El sábado 20 de abril se celebrarán los entrenamientos cronometrados y a partir de las 4 menos cuarto de la tarde tendrán lugar las primeras cuatro carreras del fin de semana correspondientes a la Copa Promo FC-MM, la Dumblop RRP-CAP y la Yamaha R7-CAP y la R4-C-CAP. En la jornada del domingo, tras los correspondientes warm-up, las carreras se iniciaron a las 10 y cuarto hasta las 4 menos cuarto con segundas carreras de la Copa Promo, la R4-C y las Yamaha R7 y las carreras únicas de Superbike, Supersport, Supersport 300 y la BMW RR Iberia Cup que cerrará la jornada. Todos los aficionados podrán asistir de forma gratuita con entrada libre al paddock y a la tribuna de boxe tanto el sábado como el domingo. Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine despertando tu interés. Vamos ahora con la previsión meteorológica para este fin de semana gracias a Conrado Ortelano. Buñol Magazine respecto a los últimos días Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca 9 grados hemos tenido a Buñol 7 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 aguas 10 a Macastre 11 a Chiva, Cheste, Calicanto, Turís y Lodelleta y 10 grados positivos a Lorguilla y Reba La noche pasada la temperatura mínima es de 1 grados positivos es la máxima de 22 a primeras horas del matí a Macastre 11 a Chiva, Cheste, Calicanto, Torís y Lodelleta y 10 grados positivos a Lorguilla y Reba y de momento esto desde el observatorio de la noche de Buñol Bonca de semana y terminamos este informativo dando lectura a los comunicados El Partido Comunista del País Valenciano de Buñol organiza esta tarde en la Sala del Mercado a las 7 un acto público sobre la situación que el pueblo palestino está viviendo con la invasión, el asedio y el genocidio en la Franja de Gaza por parte de Israel y lo que está ocurriendo en Oriente Medio en el acto por Palestina intervendrán el doctor Aladin Awad médico, odontólogo y vicepresidente de la Asociación Europea de Refugiados Palestinos y la activista pro-palestina Irene Basin de la asociación BDS boicot, desinversión y sanciones a Israel El Partido Comunista del País Valenciano invita al pueblo en general a participar en este acto La Asociación Española contra el Cáncer de Buñol lo tiene todo a punto para la RUM Cáncer 5K de mañana será a las 5 y media con salida en el Parque de San Luis y todavía hoy puedes comprar tu dorsal La Sociedad Musical La Artística de Buñol continúa con sus actos por el 71 aniversario del Teatro Monte Carlo con el concierto de la banda juvenil de esta Sociedad Musical mañana sábado 20 de abril a las 7 y media de la tarde Los jóvenes talentos de esta sociedad serán dirigidos por David Tarín Terminamos así nuestro informativo de hoy recordamos que pueden seguir las noticias en nuestra web radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos gracias por escucharnos y buen fin de semana y en próximos boletines informativos nos vemos en el próximo boletines informativos y en próximos boletines informativos